Roberto, primero, gracias por venir a piso. No, al contrario, gracias por invitarme. Es todo un dato, digo, en cuanto a compromiso, la sonoridad telefónica, o más allá de la sonoridad, digo, la distancia que impone el... Bueno, siempre vine, no veo por qué. Sí, no veo por qué, no tendrías que venir ahora, pero bueno. Y además en un momento en donde acumulas puteadas, ¿no? Yo me hice tres bloques de temas, veo que te trajiste información muy concreta, que son, que llamaríamos estructurales, que es ahora, el de precios en general, y el tema alquileres creo que merece alguna consideración. Bueno, pero para empezar en... o para ir en ese... o para empezar a ir en ese orden... Tomemosnos el disparador de lo que sucedió hace, no sé, dos semanas, ¿verdad? Cuando dijiste, estamos perdiendo la batalla con los productos frescos. Exactamente. Que no fue exactamente, estamos perdiendo la batalla. Además de todas las puteadas que recibís, o de las que se presupone que recibís, esa fue muy fuerte por, como un secretario de Comercio, para muchos el virtual ministro de Economía, porque Guzmán no es de la deuda, dice una cosa así. ¿Cómo va a admitir algo de eso? ¿Te arrepentís? ¿Te pareció que estuvo de más? No, no, yo no, porque, digo, nosotros tenemos un monitoreo diario de precios sobre información como declaración jurada, es información oficial, no oficiosa, que mandan los supermercados sobre 900 productos. Ese monitoreo diario nos daba una disparada de precios en hortalizas, vegetales, que me estaba rompiendo el índice. Dice, si vos ves la variación de enero, en el Gran Buenos Aires, el 60% de la variación del índice te lo explican las verduras. ¿En el Gran Buenos Aires? Sí, en el GBA el 60%, y si seguís en el interior, tomamos el ponderador ese, es más o menos igual, tiende a bajar, ¿por qué? Porque el abastecimiento del interior es distinto. Pero vos, cuando yo digo eso, es porque yo estaba viendo en el índice que góndola más o menos estaba contenida, que la salida del congelamiento tan mentada en enero no iba a terminar en un rodrigazo, como me pronosticaban, y no ocurrió. Pero estaba viendo que se escapaba, un poco por estacionalidad, un poco por sequía, pero también un poco por temas de comercialización, hortalizas y frutas, y vuelve a escaparse en febrero, menos, pero vuelve a pasar. Hablando de esto... Así como me jugó en contra la carne en el índice de diciembre, 70% lo explicaba la carne, la carne se logró estabilizar, vamos a tener igual tensiones hasta marzo, hortalizas, me estaba jugando muy en contra en el índice, y vos veías que el mercado central te ofertaba el kilo de tomate, 150 pesos, y la verdulería pasaba a 700. Y ahí nos dimos cuenta que hay un problema de comercialización muy grande, digo, que te está impactando. Hablando de estructuralidades... Y eso sí, sí, sí. Cuando vos, por ejemplo, decís, ahí nos dimos cuenta, pero ¿cuánto más hace falta para darse cuenta? Porque el tema de la estacionalidad, de lo que te salta... No, yo no quiero dar excusa de funcionalidad, por eso yo te digo, vos podés agregar en este movimiento estacionalidad y sequía, pero la realidad estructural es que hay un problema de comercialización. Está el secretario de Comercio Interior en piso. Del bloque que nos habíamos planteado como el de estructurales, me quedó, por lo menos, una cuestión que no quiero que quede afuera, que se relaciona con la influencia de los oligopolios y de la concentración de la economía y de la producción. La influencia de los oligopolios es enorme, es complicada. Pero repaso algunas, algunas geografías. En España, en el sector alimentario, dos compañías, Mercadona y Día, controlan todo el mercado. En México, el mercado de minoristas está dominado por Walmart, Chideraui, Comercial Mexicana y Soriana, tienen el 80% de la producción, la concentración en alimentos, bebidas, artículos de limpieza, hasta muebles, electrónicos. En Chile, por ejemplo, el negocio de las farmacias, Cruz Verde y Fasa dominan el 70% del mercado. En supermercados, en Chile, es en COSUD y Walmart, 63,9%. En Perú, el grupo Intercop, que es de propiedad del tipo más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, maneja el 83% de las cadenas de farmacias. Y el grupo Romero, que es controlado por el banquero IDEM, tiene 13 compañías vinculadas al negocio alimentario, de transporte. No tienen inflación a los niveles de la Argentina. Entonces, vos tenés dos cosas. Te voy a decir lo que me dijo un importante exponente, un frigorífico exportador. De acá. De acá, de la Argentina. La canasta alimentaria de la Argentina es de excelencia comparada con el mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos dando una discusión. Acá hay inflación porque hay puja distributiva. Acá hay inflación porque cuando la economía se expande, la paritaria, la fórmula previsional, la presión de los... Hace que los sectores populares quieran y logren, a veces mejor, otras veces peor, participar de esa expansión. Esa es una dinámica de la Argentina. Y eso provoca estas tensiones. Y por el otro... Una aclaración. Cuando te referís a la calidad de la canasta alimentaria de la Argentina, te referís a la calidad de los productos, a la calidad, a la cantidad, a qué. La discusión estaba focalizada en lo siguiente. Está cayendo el consumo per cápita de carne. Y está subiendo el de pollo. Entonces yo en un momento de la discusión le digo... Aquí en el del frigorífico. Sí. La verdad, yo quiero que los argentinos sigan alimentándose con carne y cocinando con aceite de girasol o mezcla. No con pollo y soja, con respeto por los que comen pollo y soja. Y ahí viene la respuesta de la canasta de excelencia. Si nosotros producimos una baja estructural en la canasta alimentaria, sobre todo en los sectores medios, medios bajos, cambiando por otro tipo de productos, bueno, está bien, será una decisión política, pero la realidad es que nosotros, los argentinos, consumen más o menos per cápita 190 litros de leche por año contra 160 de Brasil. Digo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, hablamos... Y me están presionando porque quieren exportar más leche. O están presionando agricultura en la mesa de leche. Perdón, eso es un promedio. Eso es un promedio. Habría que ver la gente que pasa hambre en la Argentina cuántos litros de leche consume. No, esos son promedios. Pero vos no podés distribuir mejor ese promedio si no tenés la oferta. Por supuesto. Claro, esta es la discusión. Está bien, ese es el promedio, como vos bien decís, Pedro. Pero, si vos no tenés la oferta, digo, y si vos te decís, bueno, la demanda externa me va a llevar una parte de la producción de alimentos crecientemente, que es lo que yo situaba de la carne, bueno, los argentinos van a comer menos carne. Y cambiaremos la dieta alimenticia. Digo, si esa es una decisión, yo no estoy dispuesto a convalidarla. Por eso la tensión. Por eso vos me decís, ¿por qué en esos países no tiene inflación? Primero, España, México y Brasil... Porque esos países no tienen inflación con ese nivel de oligopolización del mercado. Primero, tienen mayor intervención estatal. España, de hecho, tiene un ministerio de alimentos. México y Brasil tienen empresas estatales que intervienen en la comercialización directamente. Compran y venden. Digo, hay intervención. Y por el otro, hay menos puja distributiva. En países donde la informalidad laboral es mayor, donde la protección social es menor, vas a tener esto. Yo ya te cité, digo, fórmula previsional, paritaria, nivel de formalidad, piso de salario mínimo. Digo, todo eso lleva a una discusión. Que no hay en otros países, por ejemplo, en Perú, una sociedad desmovilizada, prácticamente no hay sindicatos. 13% de formales tiene Perú. Claro, por eso digo, prácticamente no hay sindicatos, salvo sectores docentes o algún sector de la salud. Claro, ahí yo entiendo el problema de la puja distributiva. Ahí cuando avanza, entonces cuando vos decís, cuando nosotros llegamos a la secretaría, ¿qué es lo que queremos como política de precios inmediata? Asegurar una canasta alimentaria con el nivel de salario. Es decir, política de precios con política de ingresos en un consumo esencial. Es lo primero que se nos ocurre inmediatamente cuando llegamos y esta es la política que queremos afirmar. Y hay una más sobre lo estructural. Eso es estructural, alinear política de ingresos con política de precios. ¿El problema básico de la Argentina es energía y alimentos? El problema básico de Argentina no es energía y alimentos porque produce energía y alimentos. El problema básico de la Argentina es la puja distributiva que hay sobre energía y alimentos en función de la demanda externa que es distinto. Traducime. Traducime. Este es un país que produce energía y es un país que produce alimentos. Si no se eleva la calidad de vida en el consumo energético y en el consumo alimentario es porque alguien y es demanda... ¿Y por qué digo que es demanda externa? ¿Por qué digo que es hacia afuera? Porque nadie come cinco veces por día porque tenga más dinero. Si vos sos rico, la propensión marginal es a consumir otras cosas. Es porque se exporta. Y en el caso de energía es porque hay una presión por financiar inversiones, por vía tarifas. Ahora, si vos no asegurás energía y alimentos, no hay política de ingresos que aguante. Si el grueso de tu salario, de tu jubilación o el ingreso popular que quieras llamar se te va en pagar la luz, el gas y llenar el changuito, no tenés indumentaria, no tenés recreación, no tenés... Digo, pero esa es la discusión de la Argentina. En Argentina no se resignó a decir, bueno, voy a comer más o menos lo que me den, voy a prender la luz cuando me dejen. Digo, en Europa hay prepago de la luz. Bueno, no es un tema menor. No es un tema menor. Este es un país que tiene gas, que tiene petróleo, que tiene cultivos, que tiene... Digo, entonces, la movilización de todo eso y la presión sobre los consumos es lo que determina la puja distributiva. Si no, no lo habría. Un dato que comentaste en la semana es que el 40% del consumo de verduras es... Cebolla, papa, tomate. Cebolla, papa, tomate. En todo el país. Según los datos del mercado central... En todo el país. Los datos del mercado central del Gran Buenos Aires, sí. No es todo el país. Bueno. Pero no creo que la tendencia cambie mucho a... Puede ser que en el resto del país se incorporen producciones más regionales, pero no creo que cambie mucho el porcentaje. El 40% nada menos que el consumo es cebolla, tomate, ensalada mixta. Bueno, le agregamos papa a la ensalada mixta. O le agrega lechuga y... O le agrega lechuga. Y creo que lechuga, no sé si es el 5 o 6, te agrega, ya llegas al 45 con la lechuga. Ok. Si llegas al 45% con esos cuatro productos, entre los cuales lechuga, tomate, se cuenta lo que más aumentó, ahí donde vuelve la pregunta de si acaso eso no se podía haber previsto. Se podía haber previsto porque es estacional. Ahora, la previsión no alcanza. Vos lo que necesitas ahí, y yo ya lo pedí al titular del mercado central que lo empiece a evaluar, yo ya lo hablé con el ministro Culfas, es un fondo de estabilización estacional, es decir, comprar producción a término y salir a venderla en el momento del pico estacional a menor precio. Y ahí colaborar con los municipios que aseguren la cadena... Y las cooperativas, no sé, eso hay que hablarlo con las jurisdicciones, aseguren la cadena de comercialización. ¿Eso es o sería la empresa nacional o estatal de alimentos? Eso es más amplio. O eso fue un globo de ensayo. No, no es un globo de ensayo. A ver, ese es un proyecto del senador Martín Doñate que me lo trae, un proyecto de ley, que copia experiencias, como ahora te digo, México es la que más desarrollada la tiene, Brasil también. Digo, pues si no nos asustamos todos, que justamente intervenir en esto que estamos viendo, que puede ser una herramienta, pueden ser otras, de apropiación de márgenes en la cadena de distribución por los mayoristas. No en vano muchos mayoristas, no voy a nombrar, obviamente, están formando su cadena minorista, es decir, se están apropiando del mercado minorista, que no es... Integración vertical. ...que no es el de la gran cadena. Muchos. Entonces, si vos lográs, cualquiera sea la herramienta, por eso te digo, vos me preguntás antes, no hay derecho a exportación, ¿qué hacemos? Fideicomiso del trigo. Fideicomiso del trigo, ¿para qué? Para asegurar harina y fideos. Y la otra discusión va a ser el pan. Pero yo te digo, en esto concreto, si vos lográs intervenir comprando producción y vendiendo, bajando ese margen, que hay hoy, que es el 40%, bueno, vas a asegurar que el comercio minorista pueda participar de Precios Cuidados, pueda... pueda... este... que le llegue más allá de los supermercados, el producto en condiciones más baratas. Ahí hay una intervención estatal. Una forma es la que plantea el proyecto del senador Martín Doñate, que copia la experiencia de Bolivia, sobre todo, Brasil, digo, y otras son algunos instrumentos como fideicomisos o esto que te digo, comprar producción a término y colocarla en el momento de la estacionalidad. Estos instrumentos no están, no es que yo soy un comentarista. Si yo me los hubiera encontrado y los administré mal, me podés decir, eh, 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 está bien, Roberto... Te picó lo del comentarista, Y me pica porque uno, eh, eh, y sí, me pica porque, mirá, yo tengo muchos años en función pública, de hecho, cuando te digo que vine, vienen muchos roles. Eh, y siempre ha gestionado, y siempre puede rendir resultado de su gestión. ¿Sí? Y acá también. Entonces, si yo te digo cuál va a ser la política, mira, nosotros estamos con esta discusión de la canasta, tenemos que construir la canasta de frescos, parte, ya avanzamos con los cortes no exportados de la carne, que está logrando algunos resultados, tenemos que ver qué hacemos con hortalizas, verduras, es decir, es la canasta de frescos que compresa la canasta de góndola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!